Son 37 chicos, contratamos el viaje para 2019 y nos encontramos con que Snow Travel está en una situación de presentar quiebra y bueno, nos dejaron a la deriva. ¿Ustedes habían efectuado pagos en este sentido? Sí, nosotros llevamos casi la mitad del viaje pago, algunos más, algunos menos, pero bueno, en definitiva ya no tiene sentido porque las noticias Voz Populi están en todos lados que se presentaron a convocatoria. Vinimos a averiguar cómo nos pueden asesorar y cómo podemos defender lo que pagamos y también llevarles una respuesta a los chicos que si bien les falta un año para el viaje, realmente están preocupados porque hay muchos papás que no sé si van a poder, si no, algo nos tienen que reconocer. Realmente esto es una estafa y estamos en la búsqueda de una respuesta en la brevedad posible. Respecto a quienes viajaban este año, 2018, la empresa notificó que iba a cumplir con los viajes, ¿no es así a quienes estaban abonando servicios para el 2019? Por el momento, al 2019 no nos dieron ningún tipo de respuesta ni garantía. Todas las defensorías del pueblo del país estamos trabajando en este tema porque hay casos similares en todos lados. Los defensores del pueblo tenemos pendiente una reunión con el Ministro de Turismo de la Nación y realmente lo que quisimos, hoy nos juntamos con papás de un colegio, de un colegio donde hay un viaje de 37 chicos, en el cual, bueno, se dio esta situación ante la quiebra de la empresa, que con irresponsabilidad estuvo comercializando viajes hasta días antes de expresar que se conociera su situación. Y lo que quisimos, bueno, básicamente es que los papás y los chicos sepan que tienen el acompañamiento nuestro, los vamos a acompañar ante el Ministerio de Turismo de la Nación, que es la entidad o la autoridad que regula estas situaciones, para que puedan resolver el tema, puedan tener la restitución del dinero y puedan renegociar con otra empresa. Si vamos a tomar los reclamos, no vamos a realizar el procedimiento común de la ley de defensa al consumidor, vamos a realizar una resolución explicando cada uno de los casos, porque hay padres que tienen paga la cuota cero y padres que no, con lo que necesitan ellos un refuerzo con una resolución como para elevarla al Ministerio de Turismo, ver en cada caso cuál es la respuesta y si es que la hay desde el Ministerio, alguna respuesta positiva, e intentar acompañarlos a renegociar cada uno de los viajes.